Con una gran alusión a la mujer, el campo mexicano. El campo, a ella luce un reboto de chela, que con todos los niños son disfrutantes. Y yo aquí fue la farda, es la mujer mexicana, la canción mexicana. El amor a las casas, el amor a la mujer, pero que nos brinda más herida. Un salario, una mujer, y un salario. Y yo lo quiero hacer, es el plato, y estar feliz a todos los niños. Porque son el campo y el actor a la vida. A continuación, presento yo, la señorita Nicela Cogarrucchia. Ella nos presenta una fiesta de nada, cuya actitud en las barras de los pies, es la que atrae el año de la cuarta mamá. Los charlos, que nos caracteriza a la quinta de Jalisco, el sol de los mariachis, que también ha sido un orgullo, que es de nosotros. Una muestra que entiende, cuyo reposo de color rojo, le da el toque más femenino. Y que también en su falla, plasma el amor a los mexicanos, el mariachis, la charreada, la catedral de Guadalajara, y los muy mexicanos, que nos presenta a todos, la chantería. A continuación, la presentación, Olga Rubio. La chantería. 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 ...haciendo un detalle... ...chiles de arco, macha y mecatillo... ...algo que se olvidan de nuestro gran músico... ...con que pica. Tenemos aquí la presentación de la señora... ...de la señorita... ...Viné... ...con que se... ...y nos representan... ...algo que... ...si salimos de los jueces... ...esos invitamos a presentar... ...muchas de gozo... ...en color... ...oro... ...oce... ...en ella vamos a presentar... ...que se tiene por Michoacán... ...por esta tierra... ...por este lago... ...donde todas las mujeres... ...acompechen a sus hombres... ...el día de la catedralia... ...donde nos vamos a la iglesia... ...a presentar a nuestros hijos... ...a los animales... ...y a todo lo que Dios les dice... ...el día de la catedralia... ...clarar... ...a la gracia... ...y a toda la gente... ...es... ...loy rar... ...es... ...por... ...es... ...es... ...es...